Y durante un control antidoping, Edgardo Antonio Salazar, de 49 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil a ser detectado manejando con 160 miligramos de alcohol en aire expirado. El sujeto regresaba de una fiesta donde se había disfrazado de privado de libertad, por lo que ahora deberá enfrentar a la justicia por el delito de conducción peligrosa. Ya sabía lo que iba. Ya sabía. Y ahí está el resultado. Y hubo lo que te desmoroné todo.